Y escúchala, Steve, el infamoso Rojas con el grupo. Y escúchala, Steve. Y se me parte el alma sin tu amor, ya no llegueras a mi vida sin razón. Ven junto a mi lado, por favor, no permitas que se acabe mi ilusión. Los días son muy tristes y no estás, mis brazos ya no sienten tu calor. Mi boca ya no desacompasión, ya no siento más tu patirita. Ven junto a mi lado, ven, abrázame, mi amor. No atormentes a mi pobre corazón. Dime que me quieres, que me amas, que de verdad, a tu lado termina mi soledad. Música Oye nada más que cubrión, interna. Música Y si quieres que me amas, que de verdad, a tu lado termina mi soledad. Música Y si quieres que me amas, que de verdad, a tu lado termina mi soledad. Música 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 Música